Dos personas heridas dejó un tiroteo que ocurrió en las afueras de un hotel en el noreste de la ciudad de Miami. Laura Molina habló con el portavoz de la policía y nos tiene la información. Saludos, muchas gracias. El tiroteo ocurrió a las afueras del Hotel Mario, ubicado en North Bayshore Drive. Hasta el momento sabemos que dos personas resultaron heridas. Hablamos con el comandante de la policía de la ciudad de Miami, Freddy Cruz, y también con varios residentes de la zona. Aquí les va el informe. A las tres y media de la mañana hubo un grupo que estaba aquí en la 16 CAE y Bayshore Drive. Una discusión ocurrió y puedo confirmar que un individuo fue baleado. Las personas estaban saliendo de la marina, no estamos seguros si vinieron de un bote. Según las autoridades, podría tratarse de un robo o un tiroteo desde un auto en marcha. Los disparos alcanzaron a vehículos estacionados, así como las ventanas de la Catedral de la Trinidad, ubicada en la esquina de la calle 16 y North Bayshore Drive. A las tres y media de la mañana me levanté con unos ruidos de tiroteos. Por diez minutos no había mucha gente que estaba gritando también, como no estaban sorprendidos que había un tiroteo. Obviamente es una gran preocupación porque ocurrió al lado de la escuela de mi hija. Freddy Cruz, portavoz de la policía de Miami, añadió que en la escena encontraron a una mujer que había recibido una paliza, pero no han podido confirmar si andaba con el grupo vinculado al tiroteo. Esto no es algo muy común para esta zona, es una zona bien tranquila. Estamos revisando cámaras, estamos hablando con varias personas que están cooperando con nosotros en este momento. Pero vuelvo y repito, es un rompecabezas de investigación. El hombre que resultó herido de balas se encuentra ingresado en el hospital Jackson Memorial en condición crítica. Le estamos pidiendo al público, por favor, si oyeron algo, si vieron algo, por favor nos ayuden. Y en este momento la policía se encuentra interrogando a varias personas y por supuesto nos mantendremos al tanto de los desarrollos para traerle la última información aquí en América Noticias. Les informó Laura Molina, ahora continúen con más en el estudio.